Dile a alguien que tienes que clamar, no, no es, no es, no es porque es una expresión del corazón, es una expresión del corazón, eso viene del alma, usted ve esto hoy en las iglesias, señor llegado, y salen por ahí diciendo que conmovieron a Dios, cuando el que está desesperado, el que clama, lo primero que postra es lo que él quiere como corona delante de Dios, llegó una mujer que tenía el pelo más bueno que usted y que yo me invento eso, delante de Jesús, y le tiró su pelo al suelo, y empezó a enjuagar sus pies con sus pelos, con su cabello, ay yo sé que usted no lo haría, ay yo me meto un domingo después de ir al salón, yo sé que usted no lo haría, porque ese es su corona, como dice la Biblia, es la gloria de la mujer, pero ella agarró su gloria, y dijo mi gloria te pertenece a ti, y nos supone a sus pies, el que clama se humilla, el que clama se humilla, y cantamos no hay lugar más alto que estar a tus pies, pero la realidad es que no queremos tirarnos porque tenemos un vestido blanco, y no queremos ensuciar nuestros vestidos, cuando esa gente clamaba, mire cuando David clamaba, David parecía loco, le decían la gente, los sacerdotes David tienes que comer, David decía soy un pobre de espíritu, pero David era rico, le sobraba todo, pero decía soy un pobre, ¿saben por qué lo decía? porque reconocía que necesitaba a Dios, y se tiraba en polvo y ceniza, no le estoy diciendo que haga una cama de polvo y ceniza, no le estoy diciendo que cocine y haga una cuanta cosa y la deje retirada y se tire allí, le estoy diciendo que cuando uno clama el corazón, el corazón se rasga delante de Dios, Dios no está buscando que rasques tus vestidos, Dios está buscando que rasques tus corazones, por eso dicen Joel, antes de que descienda el Espíritu Santo, incluso para que pueda descender el Espíritu de Dios en la vida de alguien, gloria a Dios para siempre, tiene que rasgar su corazón y no su vestido, el Joel dice rasga vuestros corazones y no vuestros vestidos, vengan al altar, quebrantense a llorar, desde el pequeño hasta el más anciano y clamen a Dios por avivamiento, muchos de nosotros estamos secos, espeléticos, muertos, nuestras oraciones no tienen vida, nuestras predicaciones no tienen vida, ¿y saben por qué es? porque estamos muertos y no clavamos, estamos muertos y no buscamos a Dios, no tenemos hambre por Dios, tenemos que clamar con desesperación, con las almas del Espíritu, aleluya, aleluya porque usted está en necesidad de Dios y usted clama por Dios y queremos su gloria y su presencia, pero no clamamos con necesidad, Dios solo escuchará el clamor. A mí me parece verla como toda una loca, me parece verla como mamora, al ave, como mi mamá, cuando sale por ahí, tu luneca, borracha, sin chancleta, si la próxima respuesta que te verá, ella sale, miren, muerto un desastre, equivociamos de madrugada que la gente se despierta, le pasó algo, yo me imagino esta mujer así misma, descalza, despeinada, clamando, Jesús enronquecida porque ya había salido de su región y Jesús no les respondió palabras, dice la Biblia, pero mientras Jesús callaba, ella clamaba, cuando Dios calla en tu vida, clama, 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 porque tú no lo estás oyendo a Él, pero Él sí te está oyendo a ti, y ella venía clamando, y los discípulos, astiados de ella, le dijeron, maestro, despídela, me tienes harto, viene dando voces detrás de nosotros, y Jesús le dijo, no puedo, vengo a las orejas perdidas de Israel, y ella aprovechó que ellos estaban hablando, y se nació a los pies, y le dijo, Señor, socórreme, y Él le dijo, no puedo darle el par de los hijos a los perrillos, en poca palabra le dijo, perrilla, primero, la hace caminar fuera de su región, como toda una loca bocilla, y hablo de una mujer, que las mujeres son delicadas con esos asuntos, segundo, cuando ella está clamando, no les responde palabras, y tercero, cuando ella se acerca, la ofende, en pocas palabras, ella tenía razón, o no tenía razón, para haberse devolvido, me cuento, ella tenía razón, para levantarse, y decir, no voy a buscar nada, tú no me vas a ayudar, tú no me vas a resolver, pero ella arrastró su dignidad, eso es lo que yo quiero que usted entienda, y si usted no lo entiende, su clamor no llegará al cielo, cuando usted clava, el corazón, llega a un nivel que arrastra todo lo que es, por el suelo, y por eso te conviertes en un pobre espíritu, y cuando estás en esa condición, el cielo es tuya, el cielo es tuya, y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tuya, así que te dejo con esta palabra, pregunta del día, por favor, cuando un pobre clava, el cielo es tuya, yo quiero hacer una oración, colectivamente, por todos, quiero que usted me acompañe en esta oración, yo creo que necesitamos existir, para conmover el cielo, cuando esos hombres en el antiguo testamento, en el nuevo testamento, clamaban, conmovían el cielo, era increíble, era increíble ese Dios, cuando ellos clamaban, conmovían el cielo, nosotros clamamos, y seamos sinceros, porque yo soy sincero, el cielo no se ha conmovido con nosotros, parece que nuestro clamor necesita que rasquemos el corazón, así que cierre sus ojos, y como usted sepa hacerlo, gloria a Dios, y pídale espíritu de pobre quebrantado, pídale un corazón, con Cristo y humillado, porque cerca de esta Jehová, a los quebrantados de corazón, pídale que le enseñe a buscarlo, que le enseñe a estar cerca de su presencia, que le enseñe a aclamar, aun cuando su cuerpo está muy cansado, gloria a Dios, y cierra sus ojos, 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 y cierra sus ojos.